Hola a todos, bienvenidos y una semana más a Ideas Bicoleras. En esta ocasión voy a intentar hacer algo parecido, al menos mi intención va a ser esa, de hacer un carro de estos de mano que se usan para llevar cajas de cerveza. No me ha ido así a la mente de la cerveza, no sé por qué, pero en fin, vamos a empezar a cortar los hierros a las medidas necesarias y una vez que tengamos montado el cuerpo del carro empezaremos a hacer soldadura. Gracias. 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 La cadenita. Gracias. 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 Entonces. Finalizamos. Así estaría el carro en su fase de desmontaje. Vamos a poner el mango. Tiene aquí como unos topes, para evitar que el mango, es decir, le ponemos un pasador, coincide todo perfectamente. Bueno, pues ya tenemos el carro en su posición cervecero. Lo que hay que comprobar es que la plataforma de abajo no se venga abajo. Imaginémonos que queremos cambiar de estilo. Pues nada, se quitan los pasadores de aquí. Y aquí veremos el modo de plataforma. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho muy largo. He intentado compactarlo lo máximo posible. Aquí está el carro convertible, dos en uno. Funciona perfectamente tanto en una idea como en otra. Aguanta bastante peso. Pues yo estoy encantado con el resultado. Así que en fin. Ahora nada. A darle uso. Y a ver. Pues nada. Si os ha gustado el invento, le dais like. Si os suscribís, pues será para mí todo un halago. Ver que la familia bricolera aumenta. Muy bien. No me largo más. Hasta pronto. Y que os vaya bien esta semana. No me largo más. No me largo más. Vamos a decir. ¡Cambio! Gracias.